Chicos, este parlante se mueve, si ponga la música a este, a ver, hay que la... Se está moviendo, tiene vida propia, arriba. Vean otra vez. Bueno, eso fue todo chicos, espero que les guste este video, si es, suscríbanse a mi canal y sin más que decir, a la próxima, chao. Gracias. 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 Gracias.